Miren, para que vean siempre la frescura y calidad, el marlin y el chorizo, miren nada más, para que vean, para que vean que siempre es el buen servicio y la calidad, miren nada más. Todos los días usted verá aquí la buena calidad, el pollo gordo, miren, bien refrigerado, y miren como llegan los clientes, miren, ahí están, miren. Miren, miren, por eso viene, porque por la buena calidad y el buen precio, aquí en Pollería Catalina, la mejor de Mazatlán, miren, el cliente lo que pide, miren, si le quieren trocitos en bistec, ahí está, miren, aquí se lo hace. Ahí está la gente, que sigue llegando los clientes, aquí en Pollería Catalina, atendido por el gerente Guadalupe.